El autor, quien ya homenajeó al cementerio de Reina, se acerca ahora al camposanto Tomás Asea con un relato renovado y se refiere a los detalles que lo hacen diferente del resto en el país. Los dos libros están diseñados como guías, una guía para el lector. O sea, el lector puede tomar el libro y puede ir caminando por el cementerio de una forma lógica y ahí va a tener una explicación sobre los principales monumentos desde el punto de vista histórico, cultural, estético. Esos son los criterios. La propuesta llega al público de la mano de Ediciones Cubanas en el marco de la celebración de los 30 años de Artex mediante el formato digital, lo que permite mayor libertad de creación y difusión. El libro digital te brinda muchas más posibilidades. O sea, puedes poner mucho más material del que pudieras poner en el impreso. Y claro, a la vez que eso se cuelga en la red, tiene acceso a todo el mundo. O sea, que realmente esa es la mayor bondad que tiene. Un jardín en el sur se convierte en parte del tributo de Rafael Lagos Arishef y los Cienfuegueros a una ciudad que cuenta con dos cementerios con la categoría de Monumento Nacional. Ali en Armas Enríguez, No Di Sur.